en el territorio guatemalteco. Hace unos minutos fue sensible un sismo en territorio guatemalteco, también se sintió en Nicaragua y El Salvador. Tenemos información de la región, por supuesto, de cómo trasciende esta noticia. En Nicaragua tuvo una magnitud de 6.5 grados en escala de Richter, de acuerdo con el informe que ha emitido el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. Esta es la información que se ha compartido a través de este instituto, en donde indican que se trata de un evento relacionado con los procesos tectónicos del choque entre las placas tectónicas Coco y El Caribe. La Red Sísmica Nacional de Nicaragua también da a conocer que se registra a 70 kilómetros al sur de la playa El Coco de El Salvador, en donde este sismo fue sensible. Hasta el momento no se reportan daños en este lugar, sin embargo, sí informan que se realizan evaluaciones. Así es, Alejandra, nos sorprendió aquí en Guatemala. De hecho, con Andri Carías comentábamos contigo hace unos momentos, estábamos al aire cuando se hace sensible este movimiento telúrico. Y para conocer también cómo lo reportan las autoridades de El Salvador, el Ministerio de ese país de Medio Ambiente y Recursos Naturales, también ha dado a conocer los detalles. Se registró a las 18 horas con 22 minutos y 5 segundos. En ese momento, pues, se sabía poca información al respecto. Sin embargo, ya hay un boletín de sismología preliminar en donde la magnitud para El Salvador fue de 6.7 grados, también con una profundidad de 31.36 kilómetros. Además, se localizó en las costas del Pacífico, frente a Usulután. Cabe mencionar que fue este el país donde fue más sensible, donde hay también más alerta por parte de las autoridades, aunque no se ha dado a conocer ningún tipo de daño ni en infraestructura ni a ninguna comunidad cercana a las costas de Jucuarán, en donde justamente se dio este movimiento telúrico allá en El Salvador. Por ahora, no existe ninguna amenaza de tsunami para la costa de este país. Recordemos que siempre en caso de existir alguna amenaza potencial, las autoridades hacen el llamado a la población a estar en alerta, a identificar un lugar elevado para evitar ser víctima de estas situaciones y también a determinar, Alejandra, muy importante, rutas de evacuación correspondientes establecidas en sus comunidades, en sus lugares de trabajo, en las viviendas y siempre, por supuesto, mantenernos informados, pero algo importante, por fuentes oficiales. Así es, Oili, también importante mencionar que de acuerdo con el INCIFUME, aquí en Guatemala, el sismo tuvo una magnitud de 6.2 grados en escala de Richter C. La región epicentral es en el Océano Pacífico, tal y como tú lo mencionas, fue sensible a las 18 horas con 22 minutos, de acuerdo con el boletín que ha emitido el ente científico aquí en nuestro país. las distancias epicentrales en Jutiapa, 254 kilómetros, Chiquimula, 274 kilómetros y Cuilapa, 280 kilómetros. Es así como se vive el sismo en un supermercado de El Salvador, fue bastante fuerte la percepción y la sensibilidad fue más alta de la que se pudo registrar en el país, a pesar de que la magnitud es similar, Oili. Un dato importante, Alejandra, que hay que recalcar es que los salvadoreños en ese momento usted ubica las imágenes y observa que mantuvieron la calma, esto es lo que hay que tratar de mantener en todo momento cuando se da un sismo, no perder el control porque esto provoca que hayan consecuencias negativas, sobre todo en estas góndolas en donde usted observa cómo se mueven las mismas, aunque son metálicas, la fuerza de la naturaleza es muy fuerte, muy potente en esta área de El Salvador, en donde vea usted por fortuna no hubo envases que se hayan podido quebrar a Alejandra a consecuencia de este movimiento y que pudieran haber afectado también por supuesto a este supermercado y a las personas que estaban en el interior, es algo muy peligroso, sin embargo, sí fue muy fuerte en las costas de El Salvador y es importante recalcar que también las autoridades siempre mencionan, Alejandra, que esta descarga de energía es importante que se des, es bueno para evitar que haya movimientos ya catalogados como terremotos. Tú haces énfasis en algo muy importante y es en cómo reaccionar ante un evento telúrico como este que se ha registrado, definitivamente la prevención, la gestión del riesgo es muy importante, conocer las acciones que debemos implementar, cómo comportarnos y cómo reaccionar ante este tipo de evento, principalmente, Eli, si tenemos a niños en casa o si nos encontramos fuera con ellos, pues también es importante conocer cómo actuar y reaccionar ante estas situaciones. Los invitamos a permanecer en sintonía de TN Todo Noticias, estaremos actualizando esta información en nuestras próximas emisiones.